El El arcón vuelve de nuevo a penetrar en la entraña de la cultura leonesa que se encuentra en el interior del Museo Etnográfico, que se erige sobre las ruinas del convento de San Agustín en la Villa Jacobea de Mansilla de las Mulas. Un envase que contiene importantes colecciones de diferentes lecturas, endográficas y antropológicas, con ricas y bien conservadas muestras de artesanía, alfanería, cestería, mobiliario, útiles y enseres, indumentaria, tradicional y multitud de rasgos de ritos y manifestaciones populares que representan a todo el mapa comarcal de la provincia de León. Además, el museo es el depositario de la obra y legado de la filóloga y etnógrafa Concha Casado. Sus documentos, su biblioteca y los recuerdos personales se custodian en un lugar que tanto identificó a la investigadora con sus contenidos. Charlaremos con el actual director del Museo, Lucas Morán, y con el veterano técnico superior de este centro, Javier Lagarde, quien desbrozará la dimensión cultural del mensaje de la etnografía. Esta vez, también contaremos con la presencia, en el arcón, de dos jóvenes con responsabilidades políticas implicados, ambos, en el Museo Etnográfico. El arquitecto Pablo López Presa, diputado de Cultura, y el periodista Emilio Gancedo, coordinador del Instituto Leonés de Cultura, de quien depende el etnográfico. Sin duda, vientos nuevos en la política cultural leonesa, cada vez más implicada en el mensaje de Concha Casado. Salvaguardar el patrimonio heredado, lo que hoy ha venido a denominarse patrimonio inmaterial. Gracias por ver el video. Comenzamos con el director actual del Museo Etnográfico de León. Lo del lugar para charlar es un detalle al arcón, porque ¿esto qué es? Sin duda, un arca. Es un arca, aunque es muy grande, que podría denominarse arcón, perfectamente, claro que sí. ¿Y de dónde? Es de Tabullo del Monte, y como se puede, por esta parte de aquí se podría ver, tiene tres llaves. Aquí se custodiaba, por supuesto, todos los escritos importantes del pueblo, y las medidas también, para que no hubiera lugar a equívocos, y las medidas tanto longitudinales como sobre todo de capacidad para medir el vino, cosas de este tipo, se guardaba aquí, y entonces era la manera de preservarlo. Es una cosa curiosa. Y las llaves no solamente las poseía una persona, sino que tenían que ponerse las tres personas de acuerdo. Muy bien, pues me viene muy bien, porque si abriésemos este arca, es como el propio Museo Etnográfico de León. ¿Qué contiene el Museo Etnográfico de León? Tienes mucha razón, porque el museo, yo creo que lo que contiene, podríamos decir que todo lo material e inmaterial, que en estos momentos ya para el público, para los jóvenes, es desconocido, pero los que tenemos cierta edad, a lo mejor, incluso hemos trabajado con ello, o al menos nos costa, y queremos dejar ese legado para la posteridad, eso es lo importante. Lucas, no es la primera vez que visitamos el Etnográfico de León. Me costa, sí. Y además, a mí me sigue encantando el planteamiento, pero no es fácil un territorio como el León, con una variedad tan inmensa en los cuatro puntos cardinales de patrimonio inmaterial que esté representado. Pero al menos quien visite el Etnográfico, ¿se lleva una idea de la entraña etnográfica y cultural leonesa? Esa es la pretensión y, vamos, lo puedo afirmar con rotunidad, sin duda. Cualquier persona que entra aquí sabe un poco de la historia de nuestros ancestros y de por qué estamos aquí. Estamos aquí gracias a toda la indumentaria, a todas las herramientas, los útiles, este arcón que contemplamos que tenemos aquí justo al lado, la campana que tenemos atrás, todo tiene una simbología y estamos aquí y somos lo que somos gracias o debido a esto, sin duda. En estos momentos nos estarán viendo muchos paisanos de muchas comarcas leonesas y de Castilla y León, pero fundamentalmente leonesas. Algunos de ellos tendrán en sus casas, en sus domicilios, en sus desvares, en sus tenadas, algunos elementos útiles en alguno de los baúles, algunos trajes de la familia que recuerdan tiempos pasados. ¿Todo eso es material inmaterial? ¿Todo eso es material etnográfico? ¿Si se pierde algo de eso, sería como si se perdiera un capitel de una iglesia románica en ruinas? Yo creo que sí, salvándolas distancias, sí, porque ya no nos quedaría la memoria de para qué servía, cómo era, etc. No, sería, sí, sí, es un ejemplo muy válido, yo creo que sí que viene muy bien al caso. Querido director del enográfico de León, pongamos por caso que hay una paisana que en estos momentos nos está viendo y que tiene seis trajes de su abuela y de su bisabuela y que los tiene en casa. ¿Puede establecer contacto con el enográfico para decir que lo tiene y qué es lo que hacéis en el momento que pudieses conectar con ella? Me encanta esa pregunta que me haces porque es que viene justamente, viene a colación, vamos, encaja perfectamente. Nosotros recibimos, no puedo decir diariamente, pero semanalmente seguro que recibimos ofertas de personas, lo que tú dices, de los pueblos, la paisana, que me gusta a mí ese calificativo. La paisana de un pueblo que tiene cosas allí, que sabe que sus hijos o tal, o incluso a veces se da la paradoja de que ya es viuda, no tiene hijos, lo que fuere, que eso se va a perder y que podría ser susceptible de trasladarlo a este museo para que otros puedan disfrutar. Nos llegan, vamos, como última pregunta. Al menos se cataloga, por supuesto. Se pide que desaparezca. Claro, aquí tenemos solamente una parte mínima, una parte, a lo mejor ni tan siquiera creo que llega al 20% de lo que tenemos abajo los almacenes. De hecho, tenemos la idea o de alquilar una nave o hacer un anexo al museo, porque sobre todo para piezas grandes, piezas que aquí en lo que son los sótanos del museo no podríamos albergar, como carros, trillos, aventadoras, por ejemplo. Lucas, el etnográfico de León tiene contacto con los pequeños museos etnográficos, colecciones privadas, que se encuentran en muchas comarcas y en muchas localidades del territorio leonés. Sin duda, yo me he llevado la grata sorpresa, y eso que me gusta la provincia y que la he visitado, pero de descubrir cosas que todavía no sabía, museos pequeñitos o colecciones que no sabía de su existencia. Y fíjate, estamos en estos momentos con la idea de crear una especie de red de museos provinciales. Lucas, ha sido un placer. Ahora mismo nos están viendo en muchos lugares que no conocen el etnográfico de León. Bueno, ¿les prometes que si vienen se van a llevar una buena parte de la entraña, de la tradición, de folclore, de los ritos y de la cultura leonesa al entrar en este sitio? Sin duda. Puedo prometerles seguro que saldrán convencidos de que ha sido una experiencia que ha merecido la pena, la visita, sin ningún género de duda. Ha llegado el momento de charlar con Javier. Es el técnico superior del museo y un buen conocedor de sus muchas lecturas. Ortiz, siempre de la mano de nuestra Concha Casado Lobato. Concha, este programa lleva ya diez años, entrando a los hogares de muchos castellanos y leoneses. Y siempre les contamos historias que están relacionadas con la región. Pero en este caso, la cosa es muy seria. Porque a ti te preocupa lo de la cultura tradicional. Sí, claro que sí. Porque me parece un tesoro que tenemos que hay que darlo a conocer desde la escuela a los niños y niñas. Y que son valores patrimoniales que no se pueden dejar perder. Que hay que conocer, valorar y darlos a conocer. Eso es lo que yo hice después de trabajar muchos años en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y de trabajar en un equipo con una gran personalidad, en este sentido, que era Julio Caro Baroja. Yo pensé, el día que me jubile, todo esto que voy aprendiendo, voy a conocerlo mejor en mi tierra y voy a darlo a conocer. ¿Cuántos años llevas ya en el etnográfico de León? Pues desde julio del 2009. ¿Y más desde el principio? Desde el principio, prácticamente desde que abrió sus puertas el nuevo museo aquí en Mansilla de las Mulas. ¿Cuál es tu formación? Doctor en Historia. ¿De qué pueblo eres? De Vallecillo. ¿De Vallecillo? ¿Estás en Tierra de Campos o...? Está ahí en el limbo. Ahí al lado. Ahí al lado. Ya no eres alcalde. Ya no soy alcalde. Lo que te acabo de preguntar es clave para un trabajo como el que tú tienes. Incluso has ejercido de director. Eres la parte técnica de este museo. ¿Te gusta lo que haces? Me encanta. De verdad. Que es una... Además yo como prácticamente lo que hago es pongo la pasión en ello. Es un trabajo que es súper gratificante y a mí personalmente me encanta. Cuando llega el paisano y la paisana, el turista, el joven, el peregrino y entra en este museo, ¿qué es lo que le garantizamos? Pues le garantizamos que va a salir de aquí conociendo bastante más de lo que cuando llegaba, ¿no? Sobre la cultura tradicional de la provincia de León. Las tradiciones, lo material, los objetos que tenemos aquí, representa una forma de vida, una etapa en la cual, por desgracia, ha desaparecido o está prácticamente en vías de extinción y se le asegura ese conocimiento. A partir de ahí él interprete, esas personas pueden interpretar cada uno de los objetos para sacar sus conclusiones de cómo estamos viviendo, de por qué estamos viviendo así, cómo hemos llegado aquí y qué es lo que nos espera. Hablar de León es hablar de un territorio inmenso donde la montaña, donde la cabrera, la tierra de campo, la maragatería, el vierzo. Y una multitud de comarcas más, ¿de alguna forma están representadas con sus útiles ritos, tradiciones, indumentaria en el etnográfico de Masía? Intentamos, desde aquí intentamos, desde la parte técnica del museo, intentamos que esta gran diversidad, porque si otra cosa no es la provincia, pero diversa, es impresionante, es inmensa en extensión, pero en diversidad. Como digo yo, si cruzas la provincia de este a oeste, cada 40 kilómetros ya cambias de paisaje, de gentes, de actividades económicas, etc. Intentamos que toda esa diversidad, que es muy complicado, porque siempre viene gente que dice, es que falta, es que falta, pero intentamos plasmarlo, por lo menos a nivel un poco general, cada una de las comarcas, además de la subcomarcalización que hay dentro de las comarcas, etc. Javier, ¿le fascina al visitante la contemplación y la explicación de uno de estos cestos, por ejemplo? Vamos a ver, es el cúmulo de sensaciones y de sentimientos que el visitante nos traslada cuando sale, es muy diverso. En primer lugar, la frase que casi todos repiten es, no me esperaba yo esto, no me esperaba yo que esto estuviera aquí. Los sentimientos muchos, a mucha gente le fascina. A otra gente que lo ha utilizado y ha sufrido el trillo, que ha sufrido el yugo, ponerse el yugo a las vacas, etc., no le fascina tanto. Lo ven más como aquellos duros años en los que tenía que trabajar con esas herramientas, pero en general, suele fascinar mucho más a la gente mucho más joven, de edades que no han tenido que utilizar o que no han vivido eso, sino, pues en algunos momentos no fascina tanto. Apeló a tu condición de doctor en historia para, no sé, un objeto, un cacharro de Jiménez, de Jamuz, un traje tradicional de las muchas muestras de la indumentaria que tenemos en el museo. Entonces, ¿todo eso son documentos históricos? Por supuesto. Es decir, esos objetos nos están hablando de un momento concreto, de un periodo concreto, y muchas veces tenemos incluso la propia historia de vida. Nosotros aquí en este museo intentamos que cada objeto tenga su historia. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues preguntando a esas personas que nos han donado esos objetos, o que nos han traído esos objetos aquí al museo. Porque cada objeto tiene su historia, y cada historia es única y repetible. Objetos puede haber muchos iguales o parecidos, pero las historias de cada objeto son únicas. Javier, etnografía o antropología? ¿O las dos juntas o tienen el mismo significado o es diferente? Te lo he complicado, ¿eh? Bueno, pues yo para mí hay que ir tirando al tema antropológico. Es decir, esto es un museo en el cual lo mismo hay un carro y un trillo, pero tenemos ya los primeros videojuegos que salieron de las primeras videoconsolas. Claro, claro. Entonces, sí que es un poco la historia del hombre. Es un poco... Por eso hay que ir extendente al ámbito antropológico. Es decir, a todo el tema del estudio, del conocimiento del hombre sobre la tierra. El foco mucho más amplio. Mucho más amplio. Y hablando de antropología, es ineludible en una tierra como esta y en un museo como este, no hablar de Concha Casado, nuestra antropóloga más... El museo es Concha. El museo de Concha. ¿Cómo andamos de cultura tradicional en esta región? ¿Cómo andamos el león de cultura tradicional? Pues mira... La población, el león es de a pie. ¿Está implicado en todo lo que significa? Mira, yo pienso que hay que valorarlo desde la escuela. Y que no hay que valorar la cultura tradicional para sacar dinero de ella. Dinero o fama, o estar en la prensa todos los días, es otra cosa. Es una cosa que se lleva en el corazón de cada persona. De ese patrimonio que han vivido tus abuelos, tus generaciones anteriores, tus padres, que tú has conocido y que ahora es un momento clave para que no se pierda. Acabamos de inaugurar un museo en Mancilla de las Mulas. El Alfar, el Jiménez de Jamuz. ¿Cuántos museos Concha Casado ha estado implicada personalmente? ¿Le preocupan algunos museos de los que tenemos en León? Pues mira, los museos hay que cuidarlos, hay que valorarlos, hay que estar al tanto de ello. Y no el dinero que pueden dar los museos. Olvídense de eso. ¿El visitante normal sabe la relación de Concha con todo lo que ve aquí y con el museo? Sí, yo creo que la gente que conoce a Concha, hay gente que no conoce a Concha, pero la gente que verdaderamente conoce y ha conocido a Concha y que está dentro del mundo un poco de la etnografía, de la antropología, rápidamente ve que aquí está el alma de Concha. Ha llegado el momento de charlar con el coordinador del Instituto Leones de Cultura, el joven periodista Emilio Gancedo, a quien corresponde hoy responder a las preguntas que él mismo formulara en el pasado profesional. Antes de la entrevista, visitamos las estancias del etnográfico, donde se custodia el legado y la obra de Concha Casado Lobato, figura destacada en la etnografía de Castilla y León y en España, discípula de don Julio Caro Baroja y de Damaso Alonso, entre otros, y ante todo la filóloga y etnógrafa que más aportó a la salvaguarda del patrimonio inmaterial leones. Tendría que prestar mayor atención a ese conocimiento y darlo a conocer a los alumnos, a los profesores de la cultura tradicional, a través de la escuela. Yo les doy a los niños de bastantes colegios algunas charlas sobre los artesanos. Insiste en lo de la escuela, está claro, habrá que hacérselo llegar a la Junta o al Ministerio. A quien sea. Que se estudien las artesanías. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sería, es que esto es, yo no sé, es como un fortalecer el ser humano, con todo lo que nos ha venido de la tradición. Y eso no está reñido con el progreso, ni mucho menos. Pero claro, el sonar la flauta o el tamboril con unas melodías que vienen ya de años y de siglos, junto con lo de hoy que se puede transformar, ¿no? Yo creo que no hay que perder las raíces. Emilio, ¿qué recuerdos tienes de Concha? Sumo, la entrevistaría sin más de una ocasión. Varias veces, varias veces. Yo me acuerdo de una cosa que siempre decía, y además lo decía a todos los que le entrevistábamos, que habla de los tesoros vivos. Los tesoros vivos. Hay tesoros, bueno, están ahí, pero hay tesoros que viven, que respiran y que tienen talento, ¿no? Que son los artesanos. Y ella siempre hizo hincapié ante las instituciones, ante los periodistas, ante los políticos, ante todo el mundo, que había que poner en valor a esa gente, reconocerla. Siempre decía que en Japón había gente que iba a verlos y que había hasta filas de gente para ver un artesano como hacía sus cosas. Y que aquí debíamos tener también ese reconocimiento hacia ellos. La huella de Concha está muy presente en el Instituto Leones de Cultura que tú coordinas. Sí, sí, tanto que yo creo que este magnífico edificio en el que estamos está basado un poco en su legado, en lo que ella pretendía, que era que esto estuviera a disposición de todo el mundo. Decía, tiene otra frase que era muy interesante, que decía que el hombre sin raíces es de vuelo corto como el gallo. Decía, ahí tiene que haber un humus, ahí tiene que haber una raíz. Entonces yo creo que sigue muy presente y todavía tenemos ese compromiso y ese deber de hacer que ese legado, toda esa biblioteca que tenemos aquí, sea conocida, porque es muy interesante, muy importante. Y la conozca mucho más la gente y sirva para los investigadores y para el público habitual. Porque esas enseñanzas de tener respeto hacia todas estas cosas, hacia toda esa cultura tradicional que es increíble, cómo ha llegado hasta nosotros, amasada en el transcurso de los siglos, que pongamos en el lugar que merece, en la dignificación, le demos esa dignidad que merece. Y este museo, todo lo que estamos haciendo, creo que va un poco encaminado hacia eso. Me agrada especialmente, Emilio, coincidir contigo. Tú eres periodista, has currado en el diario de León hasta hace muy poco. Y en consecuencia te ha tocado muchas veces titular por toda la provincia de León. Oye, eso te facilitará las cosas, porque el territorio es inmenso y en el instituto tienes que batirte el cobre con muchas ramas de la cultura. Claro. Tiene muchos departamentos, muchas facetas muy diversas. Yo a veces digo que el instituto es como un pulpo que se ven los tentáculos, pero no se ve el bicho. Se ven los bibliobuses, se ven las exposiciones que hacemos, se ven las ayudas, las subvenciones, las ayudas al patrimonio, los libros, las publicaciones, pero no se ve como tal a veces el instituto, la institución. Y es importante que se muestre. Yo, claro, anduve por todas las comarcas, entrevistando a unos y a otros y también criticando, denunciando cómo estaba el patrimonio. Había muchas cosas que criticar y sigue habiéndolas, por supuesto. Pero ahora estoy desde otra trinchera, desde otro lugar, haciendo todo lo posible para que eso esté como tiene que estar. Lo cual no es fácil. Es muy bueno ver las cosas desde varios lados. Alguno te puede sacar un titular del reportaje del diario León. Y debería, y debería. ¿De dónde eres tú y dónde procedes? Pues mira, yo, por parte de padres de muy cerca de aquí, de Mansiela, de Villanueva de las Manzanas, a Rivera, a orillas de Lesla, y mi madre es de Lodares, es un pueblo que ya no existe, porque está bajo las aguas del pantano del Porma, el pantano del Porma, presa de Juan Benet, pero pantano del Porma. Y, bueno, pues qué va a decir de todo eso. Y, por cierto, que la serie de hundidos de sus compañeros de la Ochoa es impresionante. Los últimos meses ya nos habían cortado la luz y todo, para que haces fuerza, para que la gente ya marchara. Había mucha gente caminando por las calles, mucha gente llorando porque eran antiguos vecinos, y, bueno, pues caminaban como si fueran fantasmas por el pueblo. Hundidos. La memoria bajo el agua. Como de tu madre, se emocionará. Bueno, nos emocionamos aunque no seamos de allí. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad que se asome a aquel episodio, estos episodios de la historia de España, por mucha gente desconocida, pero que fueron trascendentes, ¿no? Porque toda esa gente que tuvo que abandonar, ya no tanto las fincas, ya no tanto las casas, ya no tanto lo material, sino también lo inmaterial. Yo a mi abuelo le preguntaba, ¿qué es lo peor, qué es lo que más te dolió a la hora de dejar aquello y tal? Decía, dejar atrás a los mayores. O sea, los difuntos, o sea, la memoria. Eso es lo más duro, ¿no? Y esta serie es magnífica, es un gran trabajo. Lo sé, lo sé, además, estamos muy orgullosos. Emilio, ahora llega tu momento de responsabilidad. Es bonito eso de haber sido periodista, haberlo contado, y ahora tener que tomar decisiones. Dentro de esa toma de decisiones, en qué lugar queda, ya que estamos en el etnográfico de León, el patrimonio inmaterial, que, por cierto, corriente muy de moda en los últimos años, que viene a ser lo que hacía Concha, pero más divulgado y con la Unesco detrás. Claro. Sí, antes, yo creo que hace unas décadas, cuando se hablaban de estas cosas, pues a lo mejor no todo el mundo llegaba a captarlo, a captar su importancia. Y yo creo que ahora sí. Ahora la gente está más en esa sintonía de todo eso que no se palpa como tal, pero que está ahí, que son manifestaciones tan importantes porque están totalmente arraigadas en nuestro pasado. Y yo abogo también por la gente que la recupera. La gente que la recupera tiene mucho valor también. Por ejemplo, un fenómeno curioso de los últimos años que ha resucitado las viejas mascaradas. Hemos visto cómo en la montaña de León, cómo en la cabrera y muchos puntos de la geografía de León están recuperando a aquellos personajes de los carnavales. Además, está llegando al Instituto esta revolución. Sí, sí, sí. Sí, porque además durante mucho tiempo se pensó que eran de unos puntos muy concretos, que estaban en el Orbe, que estaban en la Maña, que estaban en... Alijalifatado. Alijalifatado. Pero era un fenómeno, y es un fenómeno absolutamente amplio, que está presente en todas las comarcas, además a veces sin particularidades, pero también con una estructura básica que es reconocible, y eso está muy bien que se recupere, porque hay gente que se acuerda, porque hay gente que tiene todavía vestimentas, porque además toda la simbología y todas las palabras que aluden a todo lo que es el hecho de la fiesta de invierno, de la mascarada, son interesantísimas. ¿Han llamado a tu puerta, Iván y los de la cabrera? Claro, hombre. O Nati Villoldo de Víos de Monta. Claro, claro, claro. ¿Con los de Riaño con sus mascaradas? ¿Llaman a tu puerta? Ya, hombre, a ver, el Instituto de Universidad de Cultura en ese aspecto es que está para eso, es que debe, por lo menos, prestar atención a toda esta gente, que a mí me parece muy importante, que tengan inquietud, porque sin esa inquietud, que parte ya de la propia comarca, del propio medio rural, no tendríamos nada, entonces hay que atender y dialogar y comunicarse con todas esas voces. ¿Cómo ves ahora, desde tu responsabilidad, la indumentaria tradicional, las colecciones, la de Javier Emperador, la de Museo Andagráfico, y cómo viste, el final del Museo de las Salajas de la Vía de la Plata de La Bañeza o la colección de Valencia de Don Juan, limitándome a la indumentaria tradicional. Es un tema que yo creo que cada vez me interesa más, me interesa más, la gente tiene más sensibilidad con este asunto, y ya no es algo que tenga que estar metido en un arcón y, bueno, es lo de la abuela, es tal, de alguna vez lo saque, sino que cada vez está cobrando más importancia. Pero lo que tenemos que conseguir, que todavía creo que en León nos falta, es sacarlo, sacarlo a la luz. Es decir, como hacen, por ejemplo, en otros lugares, donde eso de vez en cuando se recupera. Es decir, aquí hay que regenerar. Y esto no es tan fácil, porque hace falta que la sociedad, primero, realmente, pierda ese pudor que todavía tenemos por aquí. Ese pudor no es como un pudor. A lo mejor es que el día de San Frumland tenemos que ir todos vestidos de traje regional y todos con margueñas. Pero sin ningún problema. Sin embargo, todavía tenemos la cosa de ahí, del pueblo. Durante tantos siglos, todo eso fue una cosa tan negativa, tan peyorativa. Que cuesta. Que cuesta. Pero tu generación ya está libre. Sí, sí, sí. El virus está ya vencido, tu generación. Yo creo que todavía falta, falta un poco, pero estamos en ese camino. Es decir, es que esto también es importante porque nos está hablando de un mundo que nos interesa conocer. No a ese nivel, sino a muchos niveles. A nivel de, incluso, de los paisajes culturales, de la propia, del ecologismo. Hay muchos niveles que están del de la industria. Incluso que está buscando cada vez más su asidero a lo tradicional. Porque se ve que es bueno. Fíjate, no quiero, quiero sacar a colación algo de los muchos paisajes culturales de la provincia de León. Pero, como periodista, me apetece saber cómo lo ves ahora, cuando, de vez en cuando, hacíamos los reportajes de las payozas, el incendio del campo de agua, en los últimos teitadores, en Balboa. ¿Y cómo lo ves ahora? Donde el territorio está ahí, ahí está su árbol, está el campo de agua, está Pereda, está Candín. Siguen estando el mismo valle, el mismo río. ¿Cómo lo ves ahora desde el Instituto? Pues lo hablábamos antes, y creo que hablábamos de una gente que estuvo antes, poblando ese territorio, que fue muy interesante, que la conocimos, que, bueno, unos recuerdos ahí son muy borrables, pero ahora hay otra gente, y esa gente, tenemos que contar con ella, porque es la gente que está dando vida a ese valle y a tantos otros. Entonces, a veces nos quedamos en aquellos recuerdos, en aquellas cosas. Antonio, usted es de aquí, de Pérez de Alcalde. Sí, señor. He nacido aquí, y sigo viviendo aquí, a pesar de que anduve por varios, por varias provincias de España, incluso por Alemania. Un turista viene a conocer, a una payoza viene a conocer la vida que teníamos cuando se vivía en las payozas. Y es que ahora hay gente que está intentando tirar del carro de Alcares y de muchos sitios de montaña y de toda la provincia de León, y tenemos que tener esa sensibilidad de primero escucharlos, de saber qué plantean y luego de proporcionar las herramientas desde las instituciones para dar un poco de servicio y dar respuesta a todo eso que plantean, porque lo más interesante es lo que plantea la gente. Eso siempre es lo más interesante. Además, es que es muy adecuado. Y ahora estamos viendo eso, que hay mucha sensibilidad y mucha gente que está planteando cosas muy interesantes en puntos de la provincia, gente joven, que a lo mejor hacen pequeños proyectos, pero en realidad son grandes proyectos. Emilio, quiero compartir contigo algunas reflexiones. Por ejemplo, hablar de maragaterías, sobre el camino de Santiago, del Teleno, de Castillo de los Pobazares, del Concierto de Maragato, de Astorca, que está al lado, y de alguna manera está salvado. De alguna manera. Cuando hablamos de las médulas y del Bierzo, la gran olla berciana, salvada por el camino, por la actividad, por su configuración orográfica, ese patrimonio de la humanidad, el ejemplo de la ingeniería romana, el oro. Y así podríamos ir a muchas comarcas que han tenido la suerte de estar pegadas. Pero, ¿qué ocurre con la Cabrera, la Alta y la Baja? Aquella que Ramón Carlecer nos dejó sellada para siempre en una crónica viajera. Parece que está más lejos. Parece que está más lejos. Parece que está más lejos. Pero gracias a la labor de gente, de asociaciones, de gente muy joven, hablábamos antes, que están tirando, tirando de eso con mucha dificultad, pero con mucho entusiasmo, a la Cabrera lo que está pasando es que le están poniendo en el mapa con sus revistas, con sus proyectos. Ahí tienen algo que es único. Tú lo sabes, que es único en el mundo, que son los canales romanos. Entonces, eso no será por falta de cosas que tienen, no será por falta de atractivos. Lo que pasa, y la lejanía no importa, porque como hay algo realmente interesante que ver, la gente hace los kilómetros que haga falta. Pablo, ¿cómo llevas la traducción simultánea ahora que estás en el Instituto Leones de Cultura? porque si hablamos de la Cabrera, empezamos hablando de Concha, Concha Casado hace su tesis doctoral sobre el Cabriles, en la Cabrera habla de él. Cabriles, por cierto, ¿manejas ya el repertorio dialental del Leones? Pues hombre, eso es una cosa que estamos plenamente en ello, porque también es un modo, es una manifestación cultural a la misma altura que cualquier otra, a la misma altura que la Catedral de Astorga que la Catedral de León que las murallas que Lancia y eso todavía también cuesta un poco de ver, porque se tiñe de ciertos prejuicios de ciertas cosas, es decir, nuestro patrimonio lingüístico, el leonés, el gallego de la zona del Bierzo Este, este castellano trufado de leonesismos que tenemos por la zona central, es decir, todo eso es patrimonio también y entonces eso hay que ponerlo en valor también, reeditando, como vamos a reeditar por ejemplo ahora dentro de poco el habla de Babila Haciana de Guzmán Álvarez, una obra cumbre de la filología y otros libros que están descatalogados o que no están accesibles, poner un poco a disposición de la sociedad esos materiales para que se vea que eso es un poco el asiento de toda una cultura, de la cultura leonesa, que es algo que para nosotros es muy importante y además es que tenemos la responsabilidad de transmitirlo en las mejores condiciones y de divulgarlo, es decir, esto es nuestro bagaje, esto es nuestro tesoro, ¿qué hacemos con ello? y de plantearlo a la sociedad ¿qué hacemos con ello? Esa es nuestra misión. Tú siempre has defendido que el cabrinés, la lengua de tus abuelos, es tan importante como el oso o como un carecillo románico. Sí, el cabrinés es un dialecto del guionés, de las turguiones, que es un dominio, una lengua que no es oficial pero que está ahí, los más mayores la siguen hablando, el vocabulario lo tenemos y creemos que hay que defenderla y protegerla. Entonces, pues bueno, hay muchas iniciativas encauzadas a ello, desde esos carteles de la toponimia tradicional hasta colocar los carteles en nuestra lengua cabriresa o muchas más iniciativas como es falarlo entre tú y yo. Ahí me encanta, por cierto, me parece una seña más de identidad de la cabrera que cada vez que vengo alucino. Salimos ahora al exterior del museo y de espaldas a la fachada del viejo convento de San Agustín charlamos con Pablo López Presa. Pablo, ¿cuál es tu responsabilidad en la Diputación? Yo ahora mismo soy diputado de Cultura, Arte y Patrimonio en la Diputación y me encargo del Instituto López de Cultura como vicepresidente. ¿Cuál es tu oficio? Arquitecto. ¿De dónde eres? De aquí, de Mansilla Mayor. ¿Aquí al lado? Al lado, sí. Oye, ¿tienes la edad suficiente para ver la evolución del monasterio de Santa María de Sandoval, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahora mismo yo creo que está en el mejor momento al menos que yo recuerde. Eso está salvado. Sí, no hay nada que se vaya a caer inmediatamente y eso es, yo creo que un triunfo de mucha gente y además un triunfo muy reciente. Contéstame, no como diputado sino como arquitecto, cuando se inauguró el Museo Ondográfico de León en el suelo Agustino, ¿te gustó la rehabilitación? Es fantástico, el proyecto de Sendemiera es buenísimo, me encantan hasta las bajantes, que baja el agua a través de unas cadenas, como ese encestado articula el exterior, el interior, es un proyecto a nivel arquitectónico yo creo excepcional, me encanta, sí. No dejo ese hilo y sigo tirando de él, dada la peculiaridad y la diversidad geográfica y cultural del territorio leonés, en este museo no nos cabe todo. No, por supuesto que no, tenemos ahora mismo 9.000 piezas, solo 1.500 expuestas y por ejemplo tiene un un hándicap que es que no tenemos un espacio para toda la maquinaria agrícola, para todas las grandes piezas, sería inmenso, no se puede meter un continente entero que es la provincia de León en un edificio por grande que sea, pero bueno, hay una buena representación y la verdad es que yo creo que lo que podemos encontrar en este museo es una maravilla y es una buena colección, sin duda. ¿Cómo se mueve mejor el diputado, cómo se encuentra mejor el diputado de cultura de la Diputación de León en el Palacio de Botines con la firma de Gaudí o no sé, o en San Miguel de Escalada? Yo creo que no me quedo con nadie, yo creo que cada época tiene su momento y la verdad es que son dos edificios impresionantes, San Miguel de Escalada tiene una magia que a mí me atrapó desde el principio. El priorato es el priorato. Claro, y fíjate que lo que reconoce todo el mundo es la arcada exterior, pero a mí el espacio interior de San Miguel de Escalada, pensar que estamos en un monumento de más de mil años, tiene una potencia espacial increíble, y la luz, cómo atraviesa el ábside a través de estos alabastros, de las ventanas, es una sensación irrepetible. Gaudí es más espectáculo, el espectáculo es bueno, Pero no estudiaste más en la carrera, Gaudí, que a San Miguel de Escalada. Pues no lo sé, pero yo sí que recuerdo que San Miguel de Escalada lo estudiamos y es uno de los monumentos ya no a nivel nacional, yo creo que internacional, entonces San Miguel de Escalada quizá, si me das a elegir, pero bueno, la explosividad de Gaudí, esa frescura, también es única, aunque Gaudí es más personal, está asociado a una persona y sin embargo el románico, bueno, en este caso no es ni románico, es anterior, es toda una corriente. Pero ambos nos han dado, nos han sido rentables, tanto Gaudí en Astorga como en la ciudad de León, como el priorato en el arte mozárabe. Bueno, la rentabilidad en el patrimonio es indiscutible. Y hablando de rentabilidad, ¿quién es más rentable o quién se lleva más presupuesto? ¿El musac de León o el etnográfico de toda la provincia? A nivel de presupuesto se lleva más presupuesto el musac, pero el presupuesto del Instituto de Leones de Cultura que tiene muchas áreas es superior, es un buen presupuesto, yo pienso, tenemos un presupuesto de 5 millones de euros anuales que evidentemente es insuficiente, pero yo creo que la provincia de León tiene la suerte de tener este Instituto de Leones de Cultura que se ocupa de velar por nuestro patrimonio de una manera especial, singular, solo el hecho de tener ya un organismo autónomo para este tema creo que es muy simbólico y muy importante y a mí me da muchísima fuerza. Soy consciente que no vamos a poder abordar en esta entrevista todo, pero hay algo que sí que llama la atención y que tiene mucho que ver con León y con el Bierzo que son los ancares, un río, un valle, un espacio natural, un espacio protegido y el último en clave de una arquitectura singular de los teitos, campo de aguas, árbol, candín, pereda, ¿cómo está el valle en estos momentos y cómo están de protegidas las payozas? Nosotros lo que captamos es que hay una gran conciencia de que eso es importante. Yo creo que la sociedad civil que es la clave de que este patrimonio se mantenga es muy consciente de la importancia de que su futuro, realmente el futuro de los ancares pasa por ahí, pasa porque estén los pueblos bien cuidados y porque siga habiendo techos vegetales. Claro, techos, sí, esa es la traducción. A mí no me gusta decir la palabra payoza porque yo creo que viene un poco heredada de Galicia. Techos es la palabra adecuada o cubierta vegetal así si lo queremos ampliar más. Existen todavía techadores y mientras existan techadores existirán techos y por lo tanto yo creo que tenemos que apoyarlos desde las instituciones porque la sociedad civil está súper comprometida y cada año recibimos más peticiones para restaurar y no solo restaurar sino también cubiertas que ahora están de fibrocemento, duralitas pero que en su día tenían cubierta vegetal ahora la gente las quiere recuperar y las quiere volver a techar como antes. O sea que yo soy súper optimista en ese sentido. Pablo, has hablado de la sociedad civil. Tú tienes un ejemplo en tu propio pueblo en Mancilla Mayor. A través de por monumenta se limpia. Aquel monasterio que yo conocía la señora Munda hace ya muchos años se limpia, se desbroza y con la herida abierta no hubo más remedio que intervenir. En cuanto a realización el modus operandi de pro monumenta es fundamentalmente limpiar, adecentar y despejar las ruinas, los monumentos en peligro para que realmente la administración, los técnicos de la administración y las autoridades políticas se percaten de la importancia de los monumentos. ¿Y fue la sociedad civil? Sí. Claro, la sociedad civil juega un papel clave. Hemos tenido la suerte en esta provincia que pro monumenta ha existido y, mira, precisamente hace muy poco tiempo murió su fundador Víctor Ferrero que fue un impulsor de tantas cosas. Una persona fundamental que, bueno, que ha tenido un papel imprescindible para entender que muchos monumentos que estaban ya en el olvido totalmente perdidos ahora se estén conservados porque ellos ponen el foco, ponían el foco, lo ponen, lo hacen todavía y lo hacen de una manera tan cruda. Y no se puede inyectar más ese magnífico foco que pro monumenta sigue poniendo en determinadas ruinas susceptibles de ser dignificadas, no se puede fomentar más. Bueno, ¿Tienes ayudas para la sociedad civil cuando quiere limpiar un castillo? Bueno, pro monumenta recibe ayudas del Instituto de la Vez de Cultura pero su principal labor es poner el foco, poner el foco porque las ayudas al final van a llegar. Lo que hace falta es que ese alcalde que no ha mirado para la iglesia de repente diga uy, que está viniendo gente aquí a limpiarla que igual tiene interés, ¿no? Y es que es así porque hay muchos monumentos que nadie se preocupaba ni de ellos y al ir por un monumento de repente los vecinos del pueblo decían uy, cuidado, igual tenemos que salvar esto y no dejarlo que se caiga, ¿no? O sea que su labor arrastra y eso es lo importante. Yo soy un activista de la tierra, para que la gente aprendiese y yo también, lógicamente y ahora mismo se está construyendo en Mansilla Mayor un nuevo edificio en Tapia, la primera Tapia del siglo XXI en mi ayuntamiento, o sea que, bueno, por supuesto, ¿no? Estoy encantado con el material, me parece imprescindible conocerlo, estamos rodeados de barro, todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor prácticamente es barro, es verdad que tapado con cemento pero es barro al fin y al cabo y tenemos que entenderlo. No necesariamente que construir así todo lo que se hace hoy en día pero sí que tenemos que comprender muy bien nuestras raíces para poder, por ejemplo, restaurarlas. ¿Estás cómodo con tu responsabilidad como diputado de tu provincia? Yo me considero un privilegiado, yo me levanto cada día y lo digo de verdad, sintiéndome un privilegiado por poder dedicarme a este campo, ¿no? De la cultura, del patrimonio que me apasiona, o sea, estoy muy agradecido y siento que he tenido mucha suerte por poder estar aquí. Concha, ¿qué es la cultura tradicional? Mejor dicho, ¿qué es la etnografía? Ahí entra todo, ¿entra la fiesta, entra el puchero, entra el telar, entra el botijo, entra el arriero, entra... Claro, yo creo que sí, que entra podemos luego decir cultura tradicional. Dentro de la cultura tradicional las fiestas, la gastronomía, en las fiestas, pues el baile, o los ramos, por ejemplo, en algunas fiestas, o en la Navidad, que ahora en León se está un poco volviéndose a recuperar, el ramo de Navidad, ¿no? O el ramo ofrecido, o lo que sea. Hay muchas cosas dentro de la cultura tradicional. Es la forma de vivir, de ser, de pensar que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Y sobre todo que ha quedado no en las ciudades generalmente, sino en el pueblo. Hasta aquí el arcón de esta semana, que ha vuelto a poner su objetivo en una parte de la cultura regional que precisa de mayor interés debido al delicado equilibrio que mantiene entre un pasado reciente y un presente alejado de la tradición. Al menos, existen envases museísticos que nos permiten reavivar la memoria de los nuestros y, de paso, homenajear siempre a Concha Casado global, que nos dejó de ver a muchos, además de su obra, mensaje y un recuerdo imborrable. Hasta la próxima semana.